Dejamos Cuba, nos vamos ahora a Estados Unidos. Chicago hace historia. Esto que les platicaba al inicio del programa, Lori Lightfoot se convierte en la primera alcaldesa gay de esa ciudad. Es de origen afroamericano y ganó con 74% de votos a su rival, también afroamericana, arrasó en las urnas. Acompañada por su esposa y su hija, Lickfoot, aseguró en su discurso que esta victoria de Chicago hizo historia al crear un movimiento para el cambio. Así la situación allá en Chicago. Es que además, que sea mujer, que sea afroamericana y que sea gay, mi querido Iram Hurtado, eso es lo de menos. Lo que importa es que tengamos gobernantes, hombres o mujeres capaces, honestos, entregados y, por supuesto, competentes al frente de la toma de decisiones públicas. Y esta señora lo es, es una mujer muy preparada que salió desde muy abajo, llegó a la universidad, estudió leyes y lleva una carrera impecable. Imagen Noticias con Yuridia Sierra, lunes a viernes 2 p.m. Participa en Imagen Televisión.